Bueno amigos, acá tenemos ya, ya prácticamente está nuestra fideosa, solamente falta que se seque y se hagan terminado de hacer los fideos. Ya tengo aquí el alioli y ahora lo que voy a hacer, apago el fuego, vamos a traer el horno, ya lo estoy calentando, está precalentando, ¿qué se ríe? Ah, la culebrítica acá. Ah, la culebrítica. Andrés, ¿tá qué? Y un poco de alioli. Ya, tumba, tumba, tumba tu cuerpo. Ya, ahora baila, se chupa. Andrea, yo creo que lo vamos a traer aquí a que bailes. Ya, miren, tenemos acá esto, ahora lo voy a poner al horno. ¿Y para qué la mayonesa? No es mayonesa, es alioli. Sí, ya, el alioli es para que se mezcle a la hora de comer, pueden, miren, miren cómo está. Ahí está, la he puesto ahí y para adentro. Tienes que prender el horno, mi querido. Está encendido. Ya está encendido, ya. Sí, lo que pasa es que sea, ahí está. Listo. Ahora lo vamos a dejar ahí, que se sequen los fideos y ya con eso te traigo. Bueno. Tengo que dar una vueltita, pues, acá no se están pidiendo una vueltita. Eh, eh. Tienes material, tío, está bien. Bueno, vamos a preparar un postrecito, ¿verdad? Nos tenías preparado un postrecito ahí. Sí, hoy día vamos a hacer una delicia de limón. Aunque las nutricionistas no decimos que comer postres es muy saludable, no importa. Hoy día vamos a hacer algo rico, ¿ok? Y vamos a, ¿vamos por acá? Sí. ¿Qué tenemos? Vamos a necesitar, entonces, tenemos dos latas de leche condensada, tenemos una taza de leche, leche entera. Por ejemplo, esto puede ser muy bueno para los niños porque es rico en calcio, ¿no? Tienes una buena cantidad de calcio. Necesitamos galletas de vainilla y nuestra licuadora y unos limones que voy a traer. Perfecto. ¿Ok? Yo te los traigo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar a exprimir media taza de jugo de limón. Ah, media taza. Media taza. Me ha dicho dos limones. No, 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 buenos limones, unos limones. Tal decide, ¿verdad? Que se preocupe, señorita, que acá está súper bonito, que le va a ayudar en todo. Bueno, a mí me encanta el sabor de la leche condensada con el limón, ¿no? Esa combinación es súper agradable. Este es un postre que podríamos decir que es para niños nutritivo, rico. Bueno, no es que sea nutritivo porque simplemente es un montón de azúcar, ¿no? Ah, ya. Pero sin embargo, es bonito cocinar con los niños y es un postre súper fácil. Y además de eso, que siempre es mejor tratar de cocinar en la casa los postres y no comprar tanto, ¿no? En la calle. No comprar los de, ya los hechos de plástico fantástico. Así es. Entonces, vamos a empezar con la leche condensada. Además que este postre va al congelador, ahorita que es verano. Sí. Riquísimo. Ya. Andrés, vas a venir acá un día, ya vas a ver. Te voy a traer arrastrando. Ok. Entonces, luego de eso, el jugo de limón. El jugo de limón. ¿Cuánto me habías dicho? Es media taza, para que tenga un buen sabor, no ácido. Ya. ¿Qué te parece si lo vas echando? Lo licúas y lo vamos probando y si quieres más limón, echamos más limón. ¿Te parece? Ya, perfecto. Entonces, voy echando un poquito más, un poco de leche. Podemos utilizar leche descremada también, ¿no? Voy a agregar un poquito nada más. Ahí, ¿quieres un poco más? Échale todo. Uy, esa es mítica, caballo viejo. Más limón. Sin mirar a nadie, ¿eh? Chachi, tranquilo, quieto, loco. ¿Quieres hacer una cucharita? Sí. Para probar. A mí me encanta el pie de limón, Israel. Es mi postre preferido, en realidad, podría decirlo. Un buen pie de limón. El pie de limón. Pero con una buena capa, ¿no? Gruesa de relleno. Está rico, ¿eh? Le falta limón. Sí. Pero le falta limón, es lo que te digo. Sí. Entonces, se hace como que cuaja, ¿no? Por la leche condensada. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, ya que estamos viendo limones, ¿no? Las frutas. Vamos a dar unos tips de cómo elegir una fruta. Para comenzar, es importantísimo tratar de elegir frutas de la estación. Muchas veces vemos frutas que... Fruta de la estación. Y a veces los traen de otros países y es que han pasado mucho tiempo en frigoríficos o congeladores. Entonces, hay una pérdida de vitaminas. Pérdida de vitaminas. Después de eso, hay que tratar de siempre limpiar los alimentos, por ejemplo, las manzanas, los duraznos, etcétera, antes de consumirlos. Y si es que desean pasarlos con un poquito de zumo de limón, ya que contienen muchísimos pesticidas y también les ponen abrillantadores. Abrillantadores. Así es, muy bien. Y siguiendo con ello, también elijamos frutas que no tienen magulladuras ni tampoco picaduras porque por ahí pueden ingresar no solamente los mosquitos, los bichos, sino también podría ser que pueda adentrar un poquito de los pesticidas, ¿ya? Pesticidas. Exacto, las pesticidas. Entonces, ya saben, elijamos frutas de la estación, elijamos frutas que se vean enteras, adecuadas y no se olviden masticar. Adecuadas. Adecuadas. Muy bien, y la última palabra es masticar. Masticas. Necesitamos masticar bien las frutas porque si no nos pueden causar una indigestión o nos pueden causar también gases y no es muy agradable, ¿no? Entonces, como, entonces siempre elijamos, mastiquemos, tomemos nuestro tipo para masticar, nadie se va a robar su comida, así que siempre como, siempre con calma a la hora de comer. Con calma. Con calma. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Suficiente? Ya está. Ya. Yo creo que con esta ya la tienes. Ya. Y si no, te lo exprimes tú, ¿ya? Ok, gracias. No, nada. Ay, Israel, ¿cómo serás tú con las chicas? Dios mío. Me encanta. Me imagino. A mí me adoran. Bueno, yo creo que vamos a soltarlo un poquitito más porque todavía está un poquito duro, ¿no? Recuerden que eso era el congelador, igual. Y vamos a empezar entonces. Tenemos un pirex de este tamaño, es chiquito, ¿no? Si quieren, si quieren lo pueden hacer más grande y vamos a empezar a poner capitas de galletas de vainilla. ¿No? Ahí está. Me la voy a poner mal, las voy a cobrar más tarde. Perfecto. ¿Tienes un cucharón o así nomás lo pongo? Creo que mejor un cucharón, ¿no? Sí, yo creo que sí. Espera, hay que lavar esto. Ya. ¿Para lavarlo? Es más, diría que un poquito más de leche definitivamente. Está todavía duro. No, aproximadamente será casi una taza de leche, un poquitito más. Muy bien. Ahora sí está más como una crema. Y vamos a empezar a agregar entonces esta mezcla encima de las galletas. Ahora capa, capa tras capa, ¿no? Sí, capa tras capa. Botella tras botella. Lulitos ojos no me verán caer. ¿Cómo eres tú en la cocina? ¿Tú limpias lo que ensucias? Bueno, ¿tú qué crees? Porque justamente estábamos comentando a veces de que los chefs ensucian todo, 50, 70 platos. Alguien que se preste de profesional tiene que saber que tiene que limpiar y tiene que, digamos, no como tú, que deja acá y esto, eso, por ejemplo, no puede ser. Claro, un chef de profesión exactamente, no un nutricionista. No, pues, usted se ve este planteando, creo. No, uno siempre tiene que trabajar con orden en la cocina, ¿no? O sea, limpieza, orden, para eso te permite ser rápido. Sí, es verdad. ¿No? O sea, y además da gusto ver una cocina limpia. O sea, yo sí que, la verdad que me pongo de los nervios cuando entro a mi casa y a esos no han lavado un vaso, un plato, o sea, me crispa. Ah, o sea, eres medio maniático. No, porque me gusta llegar, o sea, conforme voy cocinando, voy lavando, voy cocinando, voy lavando. Claro, porque al final de la hora después todo el mundo come rico, pero después, ¿quién se queda limpiando? Muá. Muá. Entonces, por eso prefiero ir, ¿no? Poco a poco. Bueno, estamos haciendo ahora capa tras capa, ya ven que Lore está haciendo acá capa tras capa de galleta, capa de otro. Y luego, ¿qué? ¿Dónde va? ¿El congelador? El congelador. ¿Qué tiene que quedar? ¿Como una piedra o qué? No, no como una piedra, ¿no? Pero sí que esté bien frío, ¿no? Que esté rico. O sea, que esté ahí bien robusto, así como tú, agarrada ahí. Está bien. Gracias. Mira, para todas las mujeres que no saben cocinar nada de postres y quieren sorprender al novio, al menos de esto va a funcionar de alguna forma. Engañándoles ahí. Sí, Israel, engañándoles. Es un bonito gesto, al menos. No, sí, claro, a quien no le gusta que le cocine, que le prepare un postrecito, un platito, ¿no? Aunque sea un ensaladita. Aparte, dicen que a los hombres se les conquista por el estómago, ¿no? Sí, también he dicho. Vamos retirando esto. Uy, ¿qué nos ha puesto? ¡Buen sí! ¿Qué es? A ver, ¿quién es? ¡Súbelo, Blumen! Esto ya está. Perfecto. Vamos a recoger aquí un poquito. A ver, vamos a checar, vamos a limpiar esto un poco, ¿ya? Vamos ahí. Ahí está. Listo. Limpiamos, vamos poniendo acá lo que hemos ido preparando. En este caso hemos preparado tres, ¿no? Sí, tres. Tres platos. Hoy hemos estado regalones, ¿ah? Vamos a retirar la tablita. Dos platos para los cero a la izquierda en la cocina. Exacto. Y un plato para el que quiere comer más rico todavía, más elaborado. Vamos a terminar de limpiar acá, ¿ya? Sabes que tenemos que hacer un día un programa para toda la gente que realmente vive sola. ¿Cómo hacer, por ejemplo, con tres ingredientes? Eso es lo que nos han pedido en el Facebook. O sea que por eso también se me ocurrió hacer este platito, que ya sé que es calórico. Pero bueno, pueden ver acá, este es un plato que tranquilamente incita al pecado, al pecado de la gula, del comer. Y ahora vamos a poner, bueno, no nos olvidemos de... De Chachi. De Chachi. Y su hermanito Checho, que está aquí. Aquí tenemos Chachi Checho. ¿Tú sabes que Checho en italiano significa garbanzo? ¿Ah, sí? Sí. Y Chechi son los garbanzos. No sabía. Bueno, vamos a ver. Voy a buscar, vamos a buscar acá la... ¿Cómo ha quedado la pasta? Ha quedado, pero de pecado. Se ha quedado ahí el caldito. Bueno, tiene un poquito de aceite, pero bueno. Uy, Ra, se ve increíble eso. Porque traemos el platito. Y acá tenemos ya el platito que miren cómo se ha ido gratinando el alioli. Tenemos nuestro postre. Así es. Así que amigos. Buenazo. ¿Qué podemos decir? Está riquísimo el día de hoy. Gracias. Así es. No se merece. Nada, amigos. Así que nos vemos... En otro. ¿En otro? En otro. En otro capítulo de Con sabor a Perú. Sabor a Perú. Ahí está. Esa para ti. Para que busque un gallito. Entra en el Facebook, haz de fans. Chao. Venga, amigos. Lo vemos y hasta otra. Quién pudiera tener la dicha que... En otro capítulo de Con sabor a Perú.